bueno gente llegó el momento de crear un raíz cero y mostrarte cómo tú puedes aprovechar todo el espacio de almacenamiento de estos discos por ejemplo si tú tienes y esto es para los usuarios que no tienen idea de que es un raíz cero y hay otros está el ray uno el ray 5 el ray 10 hay algunos otros métodos pero en este vídeo yo me quiero concentrar en raíz cero y voy a decirte lo bueno y lo malo lo bueno que si tú por ejemplo tienes dos discos de 128 o 256 los dos se suman y así tú podrías crear por lo menos una parcela si tiene 2 de 1 tera pues lo suma y serían 2 tera en este caso yo tengo dos discos m.2 de 2 tera y estos son los dos discos que yo voy a poner en raíz cero para que se sumen ambos discos recuerda que éste me brinda uno de dos tera me brinda por lo menos siete parcelas y quiero ver si aumenta la velocidad y es lógico que aumente la velocidad porque recuerda que cuando tú creas un raíz cero pues la velocidad secuencial aumenta es decir el disco se pone un poco más rápido porque todo se une se une tanto el espacio como la velocidad también tienes que saber algo importante que si tú decides en un futuro crear un raíz cero que no sea para crear el blog es peligroso porque si uno de los dos discos se falla o se rompe o se daña toda la información que tú tenga en ambos aunque sea un solo que se dañe tú pierdes esos datos es importante que lo sepas por si tú creas un raíz cero ya sea con cualquier disco ya sea con el tamaño que tú quieras preferiblemente si ambos son del mismo tamaño es mucho mejor porque así la pérdida de espacio es menor y puedes hacerlo con cualquier tamaño por ejemplo 7 tiene 502 y el otro 256 puedes hacerlo pero la pérdida de espacio es mayor recomendable es muy recomendable que tú lo hagas con discos que sean del mismo tamaño pero fíjate yo tengo que raíz cero también es bueno para esto porque fíjate cuánto discos mecánico yo tengo que aquí es que estoy farmeando yo tengo alrededor de 682 parcela y mira como yo tengo los discos separados porque yo lo tengo separado por el riesgo de que si creo un raíz cero porque yo puedo crear un raíz cero con todos estos discos y sumarlo y que sea solo una capacidad el problema es que me corro el riesgo de que si un solo se daña automáticamente pierdo toda la información y eso es un riesgo que yo no me quiero tomar porque imagínense ustedes lo difícil que es tu poder crear 682 parcelas ya yo llevo casi un mes creando parcelas y apenas voy por aquí y que si un disco falla se dañe pero miren si por ejemplo a ti te está pasando lo mismo y tú no quieres perder ese espacio y quieres correr ese riesgo pues puedes hacerlo porque fíjate cuánto espacio yo estoy perdiendo mira yo estoy perdiendo 6 762 gigas es decir la suma de esos espacios que me sobran mira aquí 89 aquí 52 aquí 51 aquí 83 aquí 25 aquí 90 aquí 13 bueno aquí no por lo menos que no se pierde tanto solo 13 gigas y aquí pierdo 52 aquí 13 aquí 96 en fin en la mayoría de estos discos yo estoy perdiendo para un total de 762 gigas que estos serían 7 blog que si este plomo estaría mal pero yo lo dejo así ustedes saben por qué porque así los discos no están trabajando a la máxima capacidad es decir ese poco espacio que sobra el disco trabajaría un poquito más desahogado porque si tú crea un raíz cero pues ya sabe que el disco va a estar trabajando a tope en todo momento los discos van a estar a tope pero si tú decides correr te el riesgo pues que sea bajo tu responsabilidad también es importante que sepa que este espacio que sobra de estos discos no está del todo perdido porque aquí tú puedes meter archivo aunque estés farmeando tú puedes usarlo para almacenar otros datos por ejemplo en este disco yo este vídeo que estoy grabando ahora mismo y la mayoría de trabajo que hago en obs pues yo lo mando al disco h y no pasa nada simplemente tú crea una carpeta y aparte una carpeta que no tenga que no interfiera donde están los blogs para que esto no vaya a crear un error a la hora de estar farmeando y no pasa nada es decir el esto va a seguir trabajando sin problemas y sigue farmeando sin problemas fíjate donde yo estoy cultivando y fíjate donde me está reconociendo la máxima capacidad así que aparte de que el disco va a estar desahogado no vas a tener una pérdida y no vas a perder del todo este espacio porque lo puedes usar para otra cosa pero vamos lo que vinimos voy a crear un ray cero con estos dos recuerda que deben estar vacíos y tienen información pues creando el ray se van a borrar para hacer esto venimos aquí y vamos a administración de espacios de almacenamiento fíjate dónde está si no lo encuentras aquí pues tú simplemente escribes aquí almacenamiento y o pone hard dry si lo tienes en inglés y aquí déjame ponerlo en pantalla grande para que lo vea mejor aquí ahí está aquí simplemente le das y a crear nuevo nuevo grupo de espacio le das te da un mensaje lo aceptas ahí se puso en negro la pantalla pero era un mensaje que estaba diciendo simplemente tú aceptas aquí te salen todos los discos que tú tengas aquí están todos debes estar seguro de cuál disco tú vas a crear el ray porque sí si haces clic en uno que no es pues ya sabes que tú vas a perder toda esa información y aquí te dice el tipo de disco que es importante fíjate que aquí es un disco nvm que es un disco m.2 super rápido pues tú lo selecciono y busco el otro y repito si son del mismo tamaño es mucho mejor pero tú puedes hacerlo con tamaños diferente y no pasa nada lo único es que puedes hacer que la pérdida de espacio sea mayor cuando digo la pérdida de espacio es que ustedes saben que cuando tú compras un disco de 2 tegra nunca llega de 2 viene de 3 y pico 3.7 y perdón cuando tú compras un disco de 2 tegra nunca llega de 2 viene de 1.7 1.8 porque el sistema siempre asume una parte es igual con el raíz cero cuando tú creas el raíz cero pues esto hace de que tú pierdas un poco de espacio y si pones discos de que son de diferentes tamaños pues puede hacer que se pierda más de lo normal y un dato importante el ray uno en caso de que tú quieras usar este método para almacenar espas documentos importantes pues yo te recomiendo que crees el ray uno porque con el ray uno el ray uno sería el disco uno sería el espejo del otro solamente sería un solo espacio pero esto te garantiza de que si se rompe uno pues la información se queda guardada en el otro simplemente tú vienes compra otro disco lo reemplaza y así vas a tener siempre tus datos importantes asegurados pero como para como esto es para crear plot pues no pasa nada yo le voy a dar para allá porque quiero también ver si la velocidad aumenta pero miren algo no estoy viendo aquí el dedo tera dónde está el otro porque son dos aquí está este 1.8 1.8 mira no aparece aquí abajo guau mira dónde está aquí abajo aquí está pero ese dice no es el que yo tengo en usb este es que yo tengo aquí en usb que mira que tú puedes crear el ray hasta con los discos que estén en usb y no pasa nada pero dónde está el otro disco no lo veo a ver a ver bueno miren esto no me lo esperaba que esta situación pudiese pasar aquí este apareció en línea en línea ok vamos a hacer lo siguiente porque hay un disco que no me está apareciendo y yo quiero poner estos dos que están aquí y uno de los dos no está apareciendo lo que voy a hacer que voy a formatear este por si acaso lo voy a formatear vamos formatearlo porque el que ustedes vieron que apareció abajo es este que está aquí pero ese es un disco que no lo voy a usar para esto no porque también viene con otra velocidad bueno chicos hay una situación no me no ha habido forma de que el sistema me reconozca el segundo disco pausé el vídeo y estuve haciendo pruebas para ver qué estaba pasando lo lo eliminé lo formatee y no hubo forma de que el sistema reconocía es el disco fíjate que está reconociendo todos los demás pero sin embargo el segundo disco no lo reconoce mira el de lo está reconociendo sin problemas sin embargo si vengo aquí y acá fíjate no inclusive lo eliminé para ver si de manera automática lo reconocía y nada déjame ver intentar formatearlo y al parecer y el estar creando blog esto le pasó factura al sistema y estamos hablando de que ya tenemos alrededor de unas mil parcelas creada y esto parece que hizo que el disco ya está casi llegando a su fin a ver si aparece aquí y si aquí está vamos a ver voy a formatearlo nuevo volumen predeterminado espérate poner un nombre vamos a ponerle gaming gaming esto no me esperaba que una situación como esta fuese a pasar pero así miren inclusive lo formatee lo formatee y no aparece aquí debería de aparecer aquí como gaming bueno está súper extraño yo lo lo déjame ver lo voy a eliminar de nuevo este gaming dice la partición volumen siempre está en uso para forzar la eliminación de esta partición haga clic en sí advertencias y fuerza una eliminación puede provocar errores no esperado la aplicación que usa esta partición bueno no le voy a dar pero pero no no está apareciendo no aparece aquí está un tera y debe aparecer con el nombre gaming déjame darle aquí a buscar bueno señores esto al parecer está pasando factura el de estar creando blog ya parece que ese disco está llegando a las últimas y wow qué triste que no no voy a poder completar el tutorial lo voy a eliminar no importa que se vaya lo voy ahora formatear de nuevo 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 vamos a darle otro nombre como darle digamos del gaming 2.0 espérate porque ese disco yo lo usaba para eso para bueno ahí apareció gracias a dios que apareció y decidí hacer el vídeo así para que ustedes vean que aquí no estoy no estamos inventando mira entonces yo quiero crear el raíz cero entre el disco de y el disco y voy aquí otra vez a la creación de discos bueno aquí había un abierto pero no aparece voy a cerrar este hay otro más abierto si lo voy a cerrar también cierro esto voy a refrescar la pantalla y vuelvo de nuevo se va a poner oscura la pantalla eso no pasa nada le doy que sí y a ver si ahora el disco aparece bueno mira sigue sin aparecer una pena que esto pase al parecer me está pasando factura ya la creación de todos estos blogs fíjate donde yo tengo aquí por un lado tengo 682 blog y en en hpur tengo otra cantidad considerable porque estoy farmeando en ambas plataformas estoy farmeando en hpur y estoy farmeando en en core pur entonces lamentablemente no voy a poder concluir el vídeo pero es sencillo los pasos que tú tienes que hacer a partir de aquí simplemente selecciona los discos que tú quieres crear el raíz cero lo selecciona lo vas a formatear y listo así que me van a disculpar chicos pero no voy a formatear los discos que tengo en uso no voy a crear el raíz cero porque la verdad es que me interesaba realmente crear el raíz cero en este que es el disco de con el que acabo de crear una pena que esto me suceda pero lamentablemente lo voy a dejar así no lo voy a seguir molestando porque cuando viene a ver lo que hago es que creo un error y al final el disco se termina arruinando pero la idea de este vídeo era eso hacerle ver a ustedes de que se puede crear un raíz cero lamentablemente ese disco no me permite parece que ya todos los blogs que yo he creado con él porque he creado casi mil blogs entre este y este más los otros que uso allá atrás y esto al parecer con el tiempo le pasa factura a los discos m.2 voy más adelante a hacer un vídeo hablando de la vida útil de los discos m.2 allí voy a mostrarte qué marca estoy usando y voy a decirte cuál sale mejor según mi punto de vista porque estoy usando samsung y estoy usando también de otras marcas para decirte cuáles discos te convienen a ti y cuál sale mejor para esto de tu crear parcela rencilla así que llegamos a la parte final si eres nuevo suscríbete y te veo en la próxima entrega bye bye hasta la próxima